Hola a todos, mi nombre es Giovanna Kumara, realmente no estoy segura por qué estoy aquí, pero tengo la brisa de que les estoy hablando, porque realmente en el Startup Weekend del año pasado mi equipo fue el ganador del premio del público y además de eso fuimos creo que el equipo más amplio, donde entre las 118, mi equipo era de 10 personas, entonces éramos 10, de los cuales solamente 4 éramos, bueno, 2 éramos profesionales, los otros 2 estaban en la universidad y los 6 del equipo, los otros 6 eran estudiantes de bachillerato, así que no conocían nada de lo que era un Startup, de lo que era formar una empresa y de alguna forma nos encontramos todos en el Startup Weekend y de algún modo salimos siendo amigos del Startup Weekend, es decir, durante 54 horas logramos de alguna forma cada uno cumplir con nuestro rol, trabajar en equipo y al mismo tiempo lograr presentar de manera exitosa un producto, un producto mínimo viable para así decirlo y de cierta forma no fue hasta los 3 meses o los 2 meses que ya cada uno fue asumiendo cuál era su responsabilidad, entonces nos dejaron el equipo, el resto nos quedamos unos 4 o 5 y así seguimos avanzando, entonces… Perfecto. Ella dice que no lo sabe pero todos los mentores de Startup Weekend de la anterior edición decían que era increíble como Giovanna estaba gestionando un equipo de tanta gente, entonces por eso creo que nos va a contar muchas cosas interesantes sobre cómo gestionarlo. Yo intenté mantenerlo lo más simple posible, yo voy a hablar un poco de lo que es trabajar en equipo, la primera parte de trabajar en equipo es conocer cuáles son los tipos de equipo, es decir, de alguna forma todos en algún momento por el sistema educativo al que pertenecemos hemos trabajado en un grupo, de alguna forma en algún momento para hacer algún examen final, algún trabajo que hay que entregar a la universidad o lo cual quiera, entonces, de todas esas experiencias se puede resumir que hay 3 tipos de equipos en donde los voy a presentar de una manera divertida. La primera es este tipo de equipo que es el de Hangover. ¿Qué significa este tipo de equipo? Donde hay uno que asume todo el trabajo, hay otro que desaparece, hay otro que nunca resuelve, hay otro que simplemente te hace el trabajo más difícil. Entonces, esa situación, ese tipo de equipo, el tipo de Hangover era el equipo con el que yo me encontraba en el bachillerato y en la escuela, donde yo asumía de alguna forma sin darme cuenta el rol de líder porque yo quería hacer el trabajo y luego el resto del equipo, uno desaparecía, otro no entregaba nada, otro entregaba lo que podía, pero era un pésimo trabajo, que sería nuestra persona, que no la va a hacerlo bien, pero lo hacía con faltas ortográficas o simplemente era pésimo. Entonces, ese tipo de equipo, ¿por qué se hace esa situación? Más que nada es por el simple hecho de que cuando uno asume el rol de líder tú tienes que entender a quién tú necesitas y qué rol va a cumplir cada esa persona que tú necesitas. Porque si tú aceptas en tu equipo a un amigo, a un conocido, a una persona que tú sabes que no hace un buen trabajo, va a suceder ese tipo de situaciones. Entonces, cuando tú vas a aceptar en tu equipo, principalmente en el Startup Weekend, hay que entender que tú tienes que decir, yo, si esa es mi idea y lo estoy compartiendo con otra persona, yo quiero que quien me acepte mi equipo sea una persona que sea capaz, que yo entienda qué es lo que está haciendo, por qué lo quiere hacer y que sienta pasión por mi idea. Por ejemplo, en el Startup Weekend del año pasado, la idea del Five Cook, que fue cuando ganamos el premio del público, no fue mía, sino de una persona que yo había conocido hace mucho, que nunca había vuelto a tener contacto, la vi allí y como yo sabía lo apasionada que ella era, yo le dije, yo quiero ser parte de tu equipo. Y que yo ofrezco este equipo, yo soy marketing. Yo lo que tengo en mi don es ser la palabra y para presentar y para hacer marketing. Entonces, me puní a ese equipo y así fue como lo fuimos formando. Y tanto ella como lo que le hacían a Cristina, lo que fuimos haciendo fue captando personas que pudiesen ofrecer algo al equipo. Y terminaba siendo un equipo de 10, pero trabajando en conjunto. El otro equipo es el equipo Exmen. ¿Qué sucede con este equipo? Cada persona, es de cierta forma, tiene su propia personalidad, su propio estilo. Todos tienen buenas intenciones y quieren hacer el bien, unos cuantos, otros no. ¿Qué sucede? Como cada uno tiene su personalidad, tiene su propio superpoder, por así decirlo, se enfrenta entre uno y otro. Es decir, son demasiados egos trabajando en conjunto y afecta el trabajo que se va a hacer. Entonces, hay que tener claro que cuando tú vas a aceptar a alguien dentro de tu equipo, no es que todos vayan a ser líderes, ni que se tiene que hacer la decisión de todos, sino que es aprender a escuchar y trabajar en equipo. Por eso este tipo de equipo, en donde todos tienen un gran ego, donde todos son muy capaces, donde todos quieren que se haga lo que tiene que hacerse, o lo que yo quiero que se haga, te detienen mucho. Es decir, ese es el problema. Lo bueno de esto es que tú tienes un montón de personas con muchas capacidades, muchos poderes, por así decirlo, que te pueden poder avanzar. Sí, y solo si tú tienes un... ¿Cómo le dicen aquí? ¿Profesor X? Sí, sí. Doctor Xavier. Ah, perfecto. Es que no sé cómo le dicen en español. El profesor X, toda la gente es capaz de gestionar a tantas personas con tantos egos, con tantas capacidades, y tú tienes a un líder que sepa gestionar cada uno. Por ejemplo, cuando tú tienes a una persona que es tan capaz, que quiere hacer tanto, que quiere lograr muchas cosas, y tú no le das un objetivo, te va a hundir todo. Es decir, es así de simple. Por eso el problema con este personaje que está aquí, que se llama Wolverine en inglés, y aquí le dicen... Lo ves. Lo ves. Lo ves con Wolverine. ¿Qué pasa con Wolverine? Es que este personaje es muy capaz, es muy bueno, pero si tú no le das un objetivo, te hunde todo lo que tienes que hacer, porque es que tiene su ego, tiene su personalidad, y si tú no le das un objetivo, te hunde el proyecto. Entonces, sí, este personaje, en esta película, perfectamente puede ser un villano si no tuviese un objetivo que cumplir. Entonces, ahí es que entra mucho la gestión de equipos. Ahora, ese siguiente equipo, tomando que la película se estrenó hace poco, este tipo de equipos son los Avengers. Para mí es un equipo ideal, aunque no parezca tanto en la película, por el simple hecho de que, de cierta forma, aunque hay dos personajes que quieren ser líderes, cada uno tiene su capacidad, pero cada uno sabe qué rol cumple dentro del equipo. Es decir, cada persona sabe que si este es Alex Hulk, es porque él va a dar golpes. Es decir, si él está en modo Hulk, en modo verde, es porque él va a dar golpes a otras personas, y es Rick Dog. Si está en modo humano, es porque simplemente quiere lograr que algún invento científico va a dar un avance. Es decir, ese tipo de equipo es lo que se logra hacer cuando tú sabes que las personas que tú encuentras para formar parte, cada uno tiene su rol, sabe lo que va a hacer y qué está haciendo. Es ahí dentro de la parte de que, si yo entro aquí, ¿por qué sucede este tipo de equipos? Por el simple hecho que yo acepto a la primera persona que encuentre sin darle un rol. ¿Cuál es el problema con ese equipo? Que cuando yo formo un equipo, yo acepto a todas las personas que son muy capaces, con un montón de capacidades, con un montón de poderes, por así decirlo, pero no les doy responsabilidades. Este equipo funciona porque hay dos líderes, aunque se enfrentan de vez en cuando, encuentran la forma de trabajar en conjunto, y de cierta forma, le asignan una responsabilidad y un rol a cada uno. Ahora bien, entramos en la parte de los roles. ¿Cómo no reconocer el rol de un equipo? Lo más importante de un equipo dentro de una actividad como Startup Weekend es algo muy simple. Tú tienes que responder dos preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Qué yo puedo ofrecer a mi equipo? Y como líder de un equipo, o de la persona que dirige una idea, ¿qué yo quiero dentro de mi equipo? Por ejemplo, cuando uno está en Startup Weekend lo primero que te dicen es presenta tu idea y dime qué es lo que tú necesitas. Cuando tú haces tu pitch, que son cinco minutos, dos minutos, más o menos, el primer pitch. Un minuto. Un minuto. Un minuto. Un minuto. El pitch de un minuto tienes que decir, mi idea es esta, y en los tres entradas son los que quedan. Tienes que decir, lo que yo necesito es un programador, que es casi siempre lo que se pide. Necesito un programador para que haga el producto mínimo viable en 54 horas. Necesito alguien de marketing para que lo pueda vender. Normalmente es lo que se suele pedir. O yo lo digo simplemente porque es lo que yo siempre necesito. El punto es que, cuando tú vayas a presentar tu idea, di exactamente qué es lo que quieres para que las personas que se acerquen a ti, se acerquen a ti porque te conocen pasión y porque saben que pueden dar algo a tu equipo. También, la persona que quién eres y cuál es tu rol como líder dentro del equipo, determina mucho con quiénes vas a trabajar. Por ejemplo, la persona que tuvo la idea en mi equipo, que fue Cristina para Startup Weekend, ella es una persona excelente en administración y en lo que es administración y economía. Ya en el momento de lo que era marketing, vender una idea, se caía porque a veces le daba como nerviosismo. Lo hacía súper bien, pero si en un momento se distraía, se caía todo. Entonces ella dijo claramente, yo necesito alguien que viene mi idea más allá, yo soy de economía, yo puedo hacer el plan de negocios perfectamente sin ningún problema, pero esto es alguien que me va a destinar, me la convierte en un producto, me la convierte en algo que sea llamático. Aparte de eso, cuando vas a hacer, si no eres la persona con idea, cuando te vas a acercar a otro equipo para ofrecer tu apoyo, simplemente di que agregas. Es decir, mi parte favorita de la vida, yo como persona, es unirme a proyectos, sea voluntariamente o ya sea que me paguen perfectamente. Pero cuando lo hago de forma voluntaria, yo siempre voy a hacer y digo, es algo muy simple, a mí me gusta lo que estás haciendo y yo lo que te puedo ofrecer es esto. Yo presento y yo sigo en marketing y social media. Si es lo que necesitas, ¿me llamas? Si no, no. Cuando tú dices eso tan claramente, hace que todo sea más fácil. Hace que todo sea como que fluya más. Si tú le dices a una persona, yo hago de todo, por favor, no acepten a esa persona. Porque alguien que te dice que hace de todo inmediatamente, posiblemente, o te está mintiendo o no es bueno en todo. Porque el que mucho abarca, poco... ¿Cómo era? Ah, poco abriga. Tú dirás, poco logra. ¿Cuál era la otra? Entonces, eso es muy, muy importante. Es decir, piensen los que van al Startup Weekend o los que ya están desarrollando un proyecto, que tomen un rol para cada persona y un rol para sí mismos. Eso es muy, muy importante. Ahora, un ejemplo en el caso de Startup Weekend, porque es el que más aplica a esta situación, a esta presentación, es que cuando nos unimos en un principio, tanto Cristina como yo y como Isabel, que fue la otra chica, lo que dimos fue, antes de buscar a cualquier persona, aceptar a cualquier persona en el equipo, porque eso te da media hora, menos de una hora, para que todos los 160 o los 118 que habían, con que siempre decían ver a qué equipo se integraban, antes de aceptar a cualquier persona, vamos a decir, ¿qué es lo que yo quiero? Un programador. ¿Tú eres programador? No. Entonces, ¿qué tú haces? Yo hago esto. Ok, únete al equipo. Necesitamos a alguien que haga, que se encargue de la propuesta de valor. Necesitamos a alguien que sea un economista. Tú eres economista, tú eres de ley, tú haces esto, pues únete al equipo. Es lo que se busca. Si uno tuviese más tiempo, como en una empresa real, si alguien está solicitado trabajar para ti, tú lo primero que haces es investigarlo en LinkedIn, investigarlo en Facebook, investigarlo en Google, para saber qué es lo que hace. Porque es que al final la presencia en social media, en los buscadores, en la persona, puede decirte mucho lo que ha hecho o lo que busca hacer. Y es un gran respaldo, porque aceptar a alguien así, a lo loco, sin saber nada de esa persona, no lo conoce. Ahora, el ciclo de trabajo. Ese ciclo de trabajo es uno que es muy divertido y suele suceder que es el proceso creativo. La primera parte es el trabajo inicio, que es aquí. Esa segunda parte, que es el fuck-up, es como, no me importa. Voy a tomar mi tiempo con todo, te pasas horas haciendo esto, haciendo que ello, te pasas como... Al principio, cuando comienzas el Startup Weekend, lo primero que te piden es que llegues este cuadro. Ahora, si estás haciendo todo con tranquilidad, te puedes pasar perfectamente dos horas haciendo las asociaciones claras. Porque sí, voy a pasar dos horas escribiendo las asociaciones claras, cuando eso no es lo más importante y no es lo que vas a presentarte al final del día. Cuando te vienes a dar cuenta, ya te quedan 15 horas para terminar la presentación y no tienes nada, no sabes ni siquiera cuál es tu modelo de negocio. Ahí llega el momento de pánico, que estás como que nos pasó mucho, toca casi todos en el Startup Weekend. Llega el momento de pánico, que qué voy a hacer, qué voy a hacer, cuál es mi plan de negocio, no voy a ganar esto, estrés, estrés, no duermes este sábado o domingo. Y luego llegas al momento en que comienzas a trabajar y en algunas ocasiones a llorar también. Eso depende del tipo de trabajo. Y ya para cuando te vienes a dar cuenta, es una hora de trabajo y entregas. Pero qué sucede, cuando sigues este modelo de proceso creativo en donde pasas gran parte de tu tiempo, digamos, el 70% de tu tiempo, simplemente tomando, haciéndolo todo con tranquilidad y paz y muy zen, te vienes a dar cuenta de que el producto mínimo día de la presentación que has entregado no es lo suficientemente bueno y no corresponde con tus capacidades. Por eso el proceso creativo debería ser algo en donde tomas a tu equipo y le das, le asignas un rol a cada persona a tu equipo. En el caso del Startup Win, que en el año pasado, el viernes fue, nos conocemos, comenzamos a llenar esto con ayuda de los mentores y todo, y ya para el segundo día llegamos y cada uno dijo, tú vas a ir a hacer las validaciones, a hacer entrevistas en la calle y conseguimos 28 validaciones e entrevistas. Yo, en mi caso, lo que yo estaba haciendo era el logo de nuestro producto, lo que era el nombre, el eslogan con otra chica. Otros chicos están tratando de desarrollar lo que era el modelo de negocio y respaldarlo con lo que era casos reales, es decir, estudios de mercado. Entonces, entre esas 10 personas lo que hicimos en este tiempo, en vez de vagar, fue darle a cada persona un rol, un rol investigativo, un rol de acción que nos ayudara a poder presentar un producto mínimo día o poder presentar algo que tuviese sentido al final de esas 54 horas. A ver, los tips, muy entretenidos. Yo soy muy fan de un ilustrador mexicano que se llama Eduardo Salles, porque se llama Eduardo Salles, y hay una página que se llama Sinistos muy ilustrados. Entonces, el primer tip es, no dejes para mañana lo que puedes dejar para un día antes de la entrega. Es decir, si tienen el viernes, que tienen aunque sea, porque el viernes a principio te dan dos horas explicando y tú tienes dos horas extra WhatsApp. Para conocer a tu equipo, saber qué hace tu equipo, aprovechalo. Y después de que tú conoces a tu equipo, tú le dices, mañana, vengan todos a las 8 de la mañana, y cada uno va a tener esta responsabilidad. Algo muy importante es, creen un grupo de WhatsApp. Es decir, desde el primer día creen un grupo de WhatsApp para que en la noche, si tienen alguna idea para el producto o la idea del negocio, lo vengan escribiendo en este grupo. El siguiente tip es, si están haciendo algo en el ordenador, salven. ¿Por qué? Porque en unos casos, en mi caso, tú comienzas a trabajar a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde, pasan 20 minutos, no salvado, pasan 3 horas, no salvado, pasan 4 horas, no salvado, pasan mucho tiempo sin salvar, y cuando le mires a la celular, que es justo cuando vas a tener que presentar, deja de funcionar el programa, el ordenador se apaga, y toda la información se pierde. Es decir, todo lo que vayas haciendo, velo guardando, velo validando. Es decir, en el caso de Startup, mucho más que salvar, es que, si tienes alguna duda de lo que estás haciendo, tienes cuántos años, ahora son 4 o 5 mentores, son 5 mentores, creo, su presión era el jurado, no, jurado y los mentores, el año pasado, en noviembre, vimos 14 o 16, imagínate, 14 mentores, si hay 14 mentores, allí a tu disposición, cuando vayas en un trabajo, y dudas, o quieres preguntarle a alguien, acércate a esa persona, y le, te parece bien esto, te parece que esto puede funcionar, cómo crees que debería hacer esto, porque al final, en el caso de Five Cook, lo que fue el modelo de negocio, nuestro, fue porque fuimos a buscar a dos mentores, y comenzamos a conversar con ellos, y ellos nos fueron dando ideas de cómo hacer, no esperes al último momento, cuando ya todo está casi terminado, para buscar la ayuda de otra persona, y tampoco esperes al último momento, para salvar todos los documentos, porque sí o sí, la ley de Morty dice, que cuando algo va a salir mal, tiene que salir mal, va a salir mal. Entonces, el otro tema, que ahí me meto un poco, en el tema de las presentaciones, es que, ¿cuál es el déficit de atención, de lo que es un PowerPoint? Todo lo que está en rojo, es cuando comienzas a prestar atención, cuando va amarillo, es cuando ya vas perdiendo la atención, cuando va en naranja, es cuando ya dices, mi público está viendo el móvil, y no me está prestando atención, cuando llega el azul, que ya es el slide 26 de la presentación, las personas dejaron de escuchar. Entonces, tienes que lograr hacer todo lo posible, para que, con pocas palabras, con poca información, digas la mayor cantidad de información posible, porque, durante los primeros seis slides, tienen la atención de esta persona, durante los primeros 16, 15, creo que, tienen más o menos la atención, pero se han ido a pensar en cosas que has dicho, como, ah, ya me hicieron X-Men, yo fui a la última película de X-Men, ¿cómo es que se llame ese actor? Es decir, ya cuando llegaste a este slide, ya te estás pensando en cosas que no deberías pensar. Cuando llegas al naranja, es como, voy a ver mi móvil. Cuando llegas al azul, es, ¿qué va después de eso? Después de hablar de trabajo en equipo, ¿cuál es la siguiente presentación? Entonces, eso es muy importante. Aparte de eso, si quieren alguna pregunta, algún comentario, quieren contar su experiencia de trabajo en equipo, ¿me queda cuánto tiempo? Es que yo, me acostumbré a hacer las presentaciones en 10 minutos. Una segunda, ¿es normalmente el PowerPoint, el mejor medio de presentación en equipo de YouTube? Bueno, en esta edición, creo que vamos a obligar, a que sea Drive. ¿A que sea? Drive. Pero eso puede dar problemas. ¿Ah? Eso puede dar problemas. Si dan un link, el problema es que la gente quiere trabajar hasta último momento, en el documento. Y entonces, eso se intenta evitar, que te den un PDF. Pero entonces la gente trae vídeos, entonces la gente trae cosas, que no se puede hacer. Por lo que hemos ido testeando después de noviembre, el Drive funciona muy bien si hay internet. Da problemas, pero normalmente los vídeos la gente, o ventura de YouTube, o demás. Creo que en esta edición, vamos a decir que tiene que ser Drive. ¿También se puede trabajar sin internet? Sí, sí, sí. En principio se supone que tiene la opción. Pero... Yo creo que sí se puede trabajar sin internet. Bueno, pues chico, la mujer dio... Espera, entonces tú decías, salvarlo. Yo estoy en la nube, o sea... No. No, pero por ejemplo, si tienen un diseñador gráfico, que en mi Google hacía otro diseñador gráfico, y estoy trabajando en una dos Illustrator, o en una dos Photoshop, y no salvo, y no salvo el logo, que había tenido más que hacer, pues se perdió todo, y vamos a comenzar desde cero. Ahí es que hay que salvarlo. Ok, estoy escribiendo un Word, el modelo de negocio, en vez de escribirlo aquí. Si no salvo, y de algún momento mi ordenador se daña, se desprestó. Entonces, apuntando en el tema de las presentaciones, yo creo en lo más minimalista, que es, a menos que tú haces acompañamiento gráfico para presentar una idea, ser memorable, hazlo con tu voz. ¿Cómo? Porque es que, lo que es la... ¡Ah, mira! Lo que es el tema de... lo que es el valor físico, tu voz, lo que estás diciendo, atrae mucho más que una persona estudiando eso con una presentación. En mi caso, yo hice esta presentación, simplemente porque quería hacer los chistes, del principio, porque sé que así me van a recordar más, más adelante. Es decir, eso, uno siempre tiene que pensar, si voy a hacer, cuando vas a hacer algo para una presentación, hazlo, por una razón, que respalde un valor específico. También otro tema es que, los vídeos, y los audios, siempre te van a dar problemas. Porque si tú no vas con tu ordenador, con el vídeo ahí, y vas con tus bocinas, y con tu control, todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Por ejemplo, si te piden que, en el caso de Startup Weekend, te piden que tú lo pongas como un PDF, el año pasado nos piden que uno guardara el documento como un PDF, cuando uno guarda un Powerpoint en un PDF, y el Powerpoint tiene un vídeo, el vídeo se pierde. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? No te das cuenta hasta el final, en los últimos cinco minutos. Entonces, ahí hay que tratar de hacerlo lo más simple posible, y que el valor, que sea como el push, la fuerza, vega de lo que estás diciendo, de lo que estás logrando. En el caso de la presentación del año pasado, porque todo el mundo recordó FiveCoup, que era mi empresa, o nuestro proyecto, era algo muy simple, porque nuestra presentación no fue un vídeo, no fue un testimonio, sino que fui yo, contando una anécdota, y rompiendo un huevo en el escenario, que todo el mundo esperaba que el huevo se rompiera, pero no se rompió. Entonces, este valor, para captar la atención de todos, fue lo que nos llevó más allá, no fue la presentación. La presentación, el valor que tuvo, fue por dos puntos. explicar en un cuadro bien bonito, el modelo de negocio, y por otro cuadro, presentar lo más importante de lo que era nuestro producto, que era el equipo. Que al final, éramos un tipo de 10 personas, en donde cada persona agregó algo, y si pudimos hacerlo en tan poco tiempo, imagínense lo que podíamos hacer más adelante. ¿Otras preguntas? Bueno, en tiempo que me queda, algo muy importante, es que, en mi caso, lo que yo aprendí en el trabajo de equipo, lo aprendí, pues yo soy de aquí de Sevilla, no sé si han dado cuenta, yo soy de República Dominicana, entonces, antes de venir a casa, yo trabajaba como directora de comunicaciones en ONG, entonces, ¿qué sucedía? A mí me pagaban mis sueldos, pero todos los que eran de mi equipo, eran voluntarios. Entonces, a mí me tocaba captar esos voluntarios, entrarlos en el equipo, formarlos, y hacer que cumplieran cada uno con su rol. Y, digamos, cuando yo salí de esa ONG, que fue a finales del 2013, finales del 2013 antes de venir acá, éramos un equipo de 13 personas, eran 13 personas que eran así, cada una con su personalidad, eran voluntarios que venían aquí, y decían, yo quiero hacer algo bueno por el mundo, y yo soy periodista. Entonces, uno tenía que aprender a administrar cada uno de ellos, y uno se da cuenta de que, cuando uno trabaja con una persona, con varias personas, con 13 personas, y cada uno tiene su ego, y quiere hacer algo, sí o sí, porque tiene metido en la cabeza, y quiere mejorar el mundo, uno tiene que considerar, que antes de entrar una persona en el equipo, tiene que darle una responsabilidad. Y no decir, oh sí, entra, pero yo no sé que te voy a pedir que hagas. ¿Por qué? Porque esa persona se va a frustrar, y te va a hundir el trabajo. Te lo va, sí o sí, te lo va a hundir el trabajo. Un voluntario, que todavía no recuerdo, es muy agradable el niño, pero que ese día, él era un estudiante, no tenía ningún tipo de preparación, yo le había pedido que hiciera notas de prensa, pero él le adaptaba mal. Entonces, al final tuve que quitarle de hacer las notas de prensa, y lo que era hacer era otras reuniones, de todo el equipo, y comenzar a comentar. Y lo que hacía era trazar reuniones, porque se la pasaba comentando. Entonces, tuve que desarrollar una tarea específicamente, para el perfil que él tenía, para que así no me terminara de hundir el equipo. Entonces, uno tiene que considerar eso mucho. Y realmente, a los que van al Startup Weekend, que no sé cuántos son acá, levanten la mano. ¿Quieres eso? Ah, ok. Entonces, a los que vayan al Startup Weekend, después de hacer el pitch, cuando las personas que voten por su idea, consideran lo muy importante, y a quién van a tratar eso aquí. Y si se sienten capaces, si tienen experiencia, pueden tratar a un grupo de 10 personas.